Ah, pues muchos huevos, pues ahora sí te van a demandar mejor. Y otra, si eres artista te tienes que aguantar. Lo que le hizo Eduardo Yañez no tiene perdón. Ahora sí se las va a ver negras porque incluso pues ya tuvo una consecuencia de salud esta mujer. Todo por arrebatado y por... No, de verdad, por ser un agresivo, amigos. No hay más palabras, estoy de verdad muy consternada. Pero se los voy a contar aquí en qué pasó con los famosos. Amigas y amigos de esta comunidad, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense, acomodense y pónganse cómodos porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Que yo voy a abrir en este momento ya la conversación con todos ustedes en pregunta por qué. Ya habíamos subido un video acerca de lo que pasó con Eduardo Yañez en la alfombra roja, pero ya ahora les voy a platicar las consecuencias que tuvo. Y yo quiero que ustedes me digan porque yo sé que hay muchos comentarios de ustedes que están como a la mitad. ¿Qué opinan? ¿Creen que esto es justo? ¿Creen que realmente los reporteros se pasan de lanza? En este caso, ¿creen que esta mujer en específico se lo buscó, por así decirlo? ¿O creen que Eduardo Yañez realmente tiene problemas? Yo quiero que ustedes me digan porque yo estuve leyendo algunos de sus comentarios y miren, hay muchas opiniones encontradas en este tema. Ahora, ¿qué pasó? Les voy a dar una recapitulación rapidísima y luego les voy a decir lo que está pasando. Lo que yo creo es que quieren no sé quién, no sé quién, amigos. Bueno, me imagino que el equipo de Eduardo Yañez quieren, Ñañez iba a decir, quieren digamos como limpiar su imagen. Y entonces prefieren, eso está bien feo, porque prefieren echarle la culpa a su equipo de seguridad, valiéndoles que los puedan correr a esta gente solo por defender a este señor. Les voy a explicar por qué. A ver, ¿qué pasó? El lunes hubo una alfombra roja y estuvo Eduardo Yañez. Se los voy a platicar rapidísimo porque ya tengo otro video platicando a detalle de esto y lo pueden ir a ver. A ver, Eduardo Yañez en la alfombra roja y de repente se encuentra una reportera. Cuando la ve, le hace, oh, porque en algún momento pues esta reportera le hizo una pregunta que no le gustó. Y bueno, yo le digo aquí al señor, ¿para qué entonces es actor usted y para qué entonces es artista? Si sabe que está expuesto a preguntas, tan fácil que es no contestar y decir, no quiero hablar del tema. Ni modo, aunque sean insistentes, pero no recurrir a la violencia. Bueno, si esta mujer le pregunta algo así como que, oye, felicidades, ya vimos todavía en buena onda. Ya vimos que te convertiste en cristianismo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esas preguntas y esas cosas tan benedas? Y así se puso como loco. Le arrebata el celular, le rompe el selfie stick y se lleva el celular de la chava. Entonces, pues en todo el mere que tenga que hubo, ella se le deja ir. Esto es importante porque ella entabla una conversación con él, incluso, o sea, le dice, te voy a demandar. Y este cabrón le dice, pues demándame. Ah, pues muchos huevos, pues ahora sí te van a demandar, mi hijo. Entonces, entre este altergado como que sí, que lo defienden, que sale la seguridad de Eduardo Yañez y demás. Este hombre, pues provoca que la agredan, amigos. Le dan, ella dice que incluso no se acuerda, me imagino que entre todo el shock del momento. Pero le da un golpe en esta parte de la cara, que es el pómulo. Pero, amigos, pues hoy se reportó que lamentablemente esta chica, pues, híjole, está bien fuerte porque ya tiene parálisis facial. Esto es muy fuerte, amigos. Esto es muy fuerte porque la parálisis facial con el golpe, ¿verdad? Quiere decir que entonces, pues no fue algo quedito. O sea, ¿qué tan fuerte tiene que ser el impacto para que, pues, pegue, me imagino, algún nervio, algo que se conecta y que se te paralice la cara? Esto pasa mucho, amigos, el tema de la parálisis, incluso por el estrés. Imagínense la preocupación y el estrés a la que esta mujer se tuvo que someter en ese momento para que su cuerpo también reaccionara de esta manera. Yo digo, es una chava que sale a trabajar, ¿no? Así como los de seguridad. ¿Por qué les digo que están involucrando a los de seguridad? Porque ahora, amigos, sale el equipo de Eduardo Yáñez a decir que él, que esto no fue culpa de él, que él no se comportó violento. Ah, no, 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 no. Entonces fue él muy amable y le dijo, préstame tu celular. Se nota cómo se lo arrebata, cómo lo rompe y cómo se lleva el celular y cómo todavía le dice. Este, pues, demándame, o sea, todavía le contesta. Qué coraje. Yo veo el video y me da muchísimo coraje, ¿verdad? Lo siento así en la panza. Entonces dice que no fue Eduardo Yáñez, casi casi que lo perdonen, que quien tuvo la culpa fue su equipo de seguridad, que porque el equipo se hizo como un uso excesivo de fuerza contra la mujer y por eso, este, no, no se descarta que tome acciones legales. A ver. La chava va, justamente, si no me equivoco, el día de hoy, o bueno, al menos en este transcurso del día, va a ir a, o ya fue a la, pues a la Procuraduría, va a poner su demanda en contra de este señor y va a ir también a Derechos Humanos. ¿Pero qué va a pasar? Pues que la, que van a decir, no, pero es que no te agredió Eduardo Yáñez, te agredió su equipo. ¿Y a quién van a despedir? A los del equipo, amigos. Esta gente que realmente no la debe ni la teme porque al final es gente que, pues, sí trabaja para él, pero ellos no tienen la culpa de la inestabilidad emocional y de lo voluble que es este viejo pedante. O sea, al final ellos son, como ella, gente que va a trabajar, que es un equipo de seguridad que a veces contratan por agencias, ¿no? Pero me imagino que es gente, que además es gente preparada, ¿no? Que se prepara mucho en este sentido. Entonces, oye, pues yo voy a trabajar todos los días, me tengo que exponer porque obviamente ellos tienen que estar expuestos a cualquier tipo de percance. Entonces dicen, bueno, yo estoy arriesgando todo el día la vida por este pendejete y este pendejete les está echando la culpa y el día de mañana, pues, les van a quitar el trabajo. ¿Quién sabe cuántas familias sin comer? Todo por culpa del Pocos Huevos de Eduardo Yáñez, que él debería de salir y decir, ¿saben qué? Si es cierto, tengo problemas de conducta porque no es la primera vez. Oye, vi a terapia, chavo. Porque si, a ver, si ya traías pleito con ella, ¿verdad? O sea, si ya tienes la vista y le haces, que aparte qué pinche debe ser tu vida como para que estés enojado cada que ves a ese tipo de personas, ¿no? O sea, no me refiero a que sea algo malo, sino que son reporteros que no ves más que una vez al mes, o sea, por muy artista que seas. Y otra, si eres artista, te tienes que aguantar. Estás expuesto a la prensa. De eso vives, Eduardo Yáñez. O sea, de eso vives, de que la gente promueva tu trabajo. Si no, pues, mijo, nadie te vería y nadie te querría. O ya pasó tu año, ya no estás en la gaviota, ya no eres ese. Ya estás viejo. Entonces, ya no te van a contratar igual. Dale gracias a la prensa que está hablando de ti. Dale gracias a la gente que está hablando de ti. Entonces, este viejo, pues ahora ya no está tolerando, parece ser, que le hagan preguntas. Si ya traías pleito con ella, lo mejor hubiera sido que le ignoraras. Es más, hasta pedir que se retire. Está bien, va a ser su coraje y va a hablar mal de ti de todas formas. Pero no le arruinaste la vida. Porque esta mujer realmente ahorita está en un tema difícil de salud. O sea, físicamente, imagínense una parálisis facial hasta donde llegó. Qué bueno que va a demandar, qué bueno que va a denunciar. Y ojalá estas consecuencias, pues, vengan para Eduardo Yáñez. Porque estoy casi segura que así como vi que le aventaron la bolita a su equipo de trabajo, quién sabe a quién más. Ay, no, amigos, qué fuerte y qué coraje. Comenten aquí abajo, de verdad. Háganme saber todos sus comentarios acerca de este tema. Qué piensan. Creen que la culpa es de ella realmente. Yo creo que en ningún caso se justifica la violencia, amigos, perdón. Creen que es también tema de Eduardo Yáñez. Que es para qué quiere ser famoso si no va a aguantar que lo entrevisten. Cuéntenme todo lo que opinen aquí abajo. Les dejo los videos. Los videos. Les dejo el video y leo sus comentarios. Aquí abajo pónganmelos. Y nada. Nos vemos en una próxima. Bye, bye.